Abandonamos por tanto de momento temporalmente el editor hasta que volvamos a él para específicamente trabajar sobre él y nos vamos a plugins, vamos a ver recapitulando que hemos hecho hasta ahora en la parte de apariencia, en la parte de apariencia hemos podido extender el WordPress para que tenga un aspecto que no tenía hasta ahora y además incluso en un editor podríamos editar, podríamos tocar finamente esa visualización, vale pues la apariencia afecta a la modificación de la apariencia, de la visualización, los plugins hacen lo mismo pero afectan a la funcionalidad no a la apariencia, por tanto el concepto es relativamente parecido por defecto el programa viene con dos plugins instalados que son Akismet instalado pero no activado y Hello Dolly que no hacen nada y de hecho si te fijas dice esto no es solo un plugin sino que simboliza la esperanza y el entusiasmo de una generación resumidas en dos palabras que dices ¿por qué me estás contando? en fin, vale simplemente es un plugin de muestra para enseñarte que se puede instalar plugins, ahora a partir de aquí hay varios plugins que podemos instalar, como se instala un plugin me voy a añadir nuevo y lo que hago es que busco un plugin de entre la lista, hay decenas de miles de ellos gratuitos para usar y yo por ejemplo voy a empezar enseñándote el plugin más importante que es Back WordPress App Back WordPress App lo voy a instalar, claro me dirá lo mismo de antes es un plugin para hacer copias de seguridad, así que exacto, entonces vamos a buscar aquí Back WordPress App me lo descargo, igual que una plantilla, suelen ocupar muy poco, igual que una plantilla una vez que lo tengo descargado en zip, me lo descomprimo y lo pego y lo pego evidentemente, creo que soporta esta versión, sí, pestañas entonces me voy a aplicaciones, me voy a XAMPP, me voy a HTDocs, me voy a WordPress, me voy a Content no me voy a Thames, sino que me voy a plugins y ahí lo pego, entonces una vez que lo he pegado ya me puedo venir aquí al panel de control, me voy a plugins instalados y veo que ya está Back WordPress App está instalado pero no está activado, así que lo activo, fíjate que aparece un nuevo menú muchas veces cuando instalamos nuevos plugins, aparecen nuevos menús, me voy a Dashboard, me voy al escritorio y voy a crear un job, un trabajo, entonces, bueno, no hay trabajos, así que Add New Job una cosa que voy a hacer, un momentín, un momentín, un momentín, añadir nuevos trabajos me sirve para esto copia de seguridad del viernes por la noche ¿qué quiero hacer copia de seguridad? pues quiero la base de datos, los archivos, el WordPress XML la lista de plugins y quiero comprobar las bases de datos en qué formato lo quieres, en zip, ya que estamos lo quieres backup a una carpeta, backup vía email, por FTP, a Dropbox, en definitiva, ¿vale? lo quieres, por ejemplo, en una carpeta ¿a quién se lo quieres enviar? si lo envías a través de email claro, si has dicho que quieres el DB backup, ¿vale? pues dime qué tablas quieres si quieres los archivos, pues dime qué quieres incluir si quieres el DB check, ¿qué quieres hacer con ese DB check? ¿a qué carpeta lo quieres incluir? es decir, con esto, por tanto, ¡eh! me falta lo más importante me falta lo más importante, que es schedule schedule es cuando exactamente lo quieres arrancar por tanto, yo quiero manually only with WordPress Chrome with WordPress Chrome, le digo que lo quiero weekly on Friday at, pues yo que sé, a las 22.00 a la hora que no estés trabajando, ¿vale? por tanto, save changes y yo a partir de ahí, sé que cada viernes por la noche automáticamente se me va a hacer una copia de seguridad también te digo que, aparte de esto, se puede hacer un clic backup, descargarme una copia de seguridad de la base de datos que de vez en cuando no viene mal especialmente antes de hacer alguna tarea que sea relativamente peligrosa